Oye copa, acaban de agarrar a otros hombres y me dijeron que quiere soltar la sopa Hey tu ven pa'ca, ven llévales este mensaje a este cabrón y dile que le ponga mucha atención Compitado se me agüite, ya aguanté las calentadas Si sabía en lo que andaba y también lo que arriesgaba Se raja y me denuncian, mañana amanece en caja Me trajeron la noticia que quiere soltar la lengua Pa' que se los pantalones y a tu oreja lo que venga Es mejor estar encerrado que tres metros bajo tierra Por maricas y coñones han caído muchos grandes Se confían de los amigos, de amigos que son cobardes Trabajando mucho tiempo pa' poder lograr fortuna Y ahora que lo tengo todo, no puedo irme a la ruina Así que soy rajaleña, yo lo mandaré a la tumba Los problemas con dinero no se sienten tan pesados Pero si no tienes nada, te sientes bien aguitado Es triste ver la familia sin tener lo que has deseado El que tenga pantalones, que se aviente a la movida Y si no que ni le entre, esto es para leña fina Trabajando mucho tiempo pa' poder lograr fortuna Y si no tienes nada, te sientes bien aguitado Y si no tienes nada, te sientes bien aguitado Gracias.